En primer lugar tenemos con nosotros a José Antonio Fresno, que nos va a hablar de la Semana Santa de León, porque el grupo que tenemos aquí fue, por así decirlo, la primera Semana Santa que alcanzó ese título de Interés Turístico Internacional. Fue en el año 2002 y además con una peculiaridad para los que conocen la Semana Santa de León, o todavía no la conocen pero quieren ir a conocerla, hay una procesión muy especial, muy destacada, muy singular en León, que es la Ronda de los Pasos de León, que solo por ella misma ya alcanzó ese título de Internacional que luego se agrandó, por así decirlo, o se trasladó a toda la Semana Santa. Cuéntanos un poco, José Antonio, cómo es eso y en qué consiste esta procesión que podemos disfrutar en León. En primer lugar, buenas tardes. Para quien no conozca la Semana Santa de León, tenemos la fortuna de contar entre las distintas procesiones que se celebran en la ciudad de León con un elemento distintivo que es la Ronda y la procesión organizada por la cofradía, la procesión de los Pasos organizada por la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno que recorre las calles de nuestra ciudad el viernes santo en la mañana. La concentración de personas, tanto participantes como aquellos que vemos o ven esas procesiones, hace que tengan una trascendencia mucho más allá de lo que tenía el resto de la Semana Santa. Por esa razón, dentro de la Declaración de Interés Turístico Internacional, se le concedió esa mención especial dentro de la Declaración. Estamos en un foro como es Madrid. Estoy seguro de que muchas de las personas que hay aquí no conocen o no han visitado la Semana Santa de León. A mí me gustaría que hicieses una invitación a por qué tenemos que ir a León. ¿Qué tiene especial León para que este año, entre los 10 días de duración de la Semana Santa, vayamos en algún momento a León? León tiene muchos encantos. ¿Qué voy a decir yo? Lógicamente soy de allí. Aparte de la vivencia que se tiene en la calle, que es quizá la parte más importante, porque la Semana Santa de León no solamente la componemos aquellos que participamos en las procesiones, sino toda la ciudad de León, que se vuelca en la representación plástica, en esa escenografía que es necesaria para que todo el mundo participe dentro de la Semana Santa de la ciudad. ¿Qué pueden hacer o por qué les invito a que vayan? Primero, para que conozcan una buena escultura. Tenemos buenas tallas, Juan de Juni, Juan de Angers, Gregorio Fernández. Tenemos una buena representación plástica, 16 cofradías y hermandades, 20.000 cofrades. En León se nos llama papones, por hacer una distinción. En León se nos llama papones. Tenemos una gran gastronomía. Incluso si ustedes se fijan, seguramente en el vídeo lo habrán podido comprobar. La limonada, la tradición de la limonada, la tradición del bacalao. Muchos otros elementos que podrían ustedes conocer. ¿Qué más se puede decir de nuestra Semana Santa, de esta próxima Semana Santa? Pues que este año, por ejemplo, vamos a tener la fortuna de estrenar algunas imágenes nuevas. Concretamente una nueva imagen, una nueva virgen. Que eso también hace que incremente el patrimonio. Este año, el sábado santo, en la tarde, tendremos la oportunidad de estrenar, si el tiempo no lo impide, lógicamente, y confiemos en que así sea, la imagen de Nuestra Señora de la Luz, de la cofradía del Santo Sepulcro, la esperanza de la vida. Por esa razón, entre otras muchas, les recomiendo que vivan, porque en cada uno de los instantes que recorran nuestras calles van a poder disfrutar de una esencia de la ciudad, una parte de las imágenes de nuestra ciudad. Las estamos comprobando en estas imágenes, en este vídeo que tenemos por detrás. Como bien dices, pues Antonio, estamos viendo un poco estas imágenes que nos trasladan a la ciudad de León, a sus procesiones en marcos incomparables, como puede ser la Catedral Gótica de León, que seguro que es estampa de muchas de las personas que están aquí. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco más esa tradición que has hablado gastronómica, esa importancia de la limonada, o de algunos otros elementos gastronómicos, que le dan también un toque a la Semana Santa leonesa, un toque particular. Quizá para los leoneses tomar limonada es una parte esencial dentro de la Semana Santa. Hay quien respetan los puristas, dicen que hasta el Viernes de Dolores no se puede tomar la primera limonada. Yo siento no compartir esa tradición. Yo la bebo todo el año. La limonada es un vino edulcorado, con un poco de limón, con naranja, con canela, con azúcar, que se toma y que además sirve de reconstituyente. Yo les invito a que cuando vayan a León lo prueben. Es algo, un elemento distintivo de nuestra Semana Santa. Por supuesto, la gastronomía, como puede ser el bacalao, el bacalao al ajo arriero, como pueden ser las torrijas muy tradicionales de nuestra Semana Santa. Podríamos hablar de cualquiera de los otros elementos, como podría ser la tortilla de escabeche, o las roscas de Castilla, que allí se llaman, que son esas roscas blancas, que tenían, en unos sitios las llaman ciegas y en otros no, por el agujero que tenían en el interior, en el centro. Pues son elementos distintivos de nuestra Semana Santa. Gastronomía que invita a que cada uno comparta ese tiempo también dentro de los diez días que dura nuestra Semana Santa. Pues muy bien. Yo creo, José Antonio, que ya nos has hecho un poco un resumen, una radiografía de lo que puede ser la Semana Santa de León, que si además aprovechamos nuestra visita para visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en el Musac, la Basílica de San Isidoro de León, donde además ahora dicen que está el Santo Grial. No sabemos si será verdad o no será verdad. Seguro que sí. Pero es un reclamo más para la ciudad de León. Y además podemos visitar localidades como Astorga, que tiene una Semana Santa también declarada Interés Turístico Nacional, o Ponferrada y Sagún, que también tienen en su Semana Santa una declaración regional. Yo creo que ya completamos el círculo de la visita a León. Muchas gracias. Y vamos a pasar a José Adrián. José Adrián es el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Salamanca. Salamanca que, como todos saben, es una ciudad patrimonio mundial, que por sí sola ya se vende, porque es una ciudad con muchísimo encanto, con muchísimo patrimonio y con una Semana Santa declarada Interés Turístico Internacional en el año 2003. ¿Qué nos cuentas de la Semana Santa de Salamanca, José Adrián? Hola, buenas tardes. Bueno, yo de la Semana Santa de Salamanca puedo contar que el que vaya a la ciudad de Salamanca se va a encontrar una Semana Santa muy diversa. Va a encontrarse con procesiones como la tierra de Castilla y León, eminentemente austera, sencillas, modestas. También va a encontrar otro tipo de procesiones, más tipo sureño, que también tiene cabida en la ciudad de Salamanca. Con lo cual, es decir, todo el que vaya va a tener la posibilidad de ver diversos estilos o diversas procesiones en cuanto a, sobre todo, a la escenografía y al sentido que tiene en sí la Semana Santa. Estamos viendo imágenes de esta Semana Santa salmantina, una Semana Santa que también se vive de una manera especial, de una forma especial en la noche y con la piedra dorada de la piedra de Villamayor. Señor, sin duda es todo un espectáculo disfrutar de los desfiles profesionales en un marco como el de Salamanca. A mí me gustaría que nos hablases de algún acto concreto, como puede ser el desenclavo o la procesión del Santo Entierro, que también es una de las más destacadas. Sí, como momentos destacados podemos tener el descendimiento, lo que es el desenclavo, para lo que allí se llama el descendimiento, que este año cumple el 400 aniversario de la Fundación. Es decir, estamos hablando de cuatro siglos de este acto. Esto se realiza en la primera hora de la tarde del Viernes Santo y a continuación se realiza la procesión del Viernes Santo, del Santo Entierro. Pero como tú decías, Gustavo, lo bueno de la ciudad de Salamanca o de la Semana Santa de Salamanca es ver el conjunto. Es decir, esa piedra iluminada a media tarde o en las primeras horas de la madrugada, esas calles estrechas, esas procesiones silenciosas. Yo creo que hace de eso un conjunto que yo invito a que nadie se lo pueda perder, porque, es decir, si se pierden eso, probablemente el día que se marchen habrán dejado de ver algo inédito y algo espectacular. Yo les invito a que vayan a ver el conjunto de la Semana Santa con su ciudad, porque tenemos el entorno de la ciudad que, como bien decías, es patrimonio de la humanidad, con lo cual es algo que no deben de perderse. Y además es muy importante toda la oferta cultural, museística, actividades como puede ser luego a lo largo del año, festivales como el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que celebramos también en Salamanca. Y además este año con un componente también teresiano, porque como todos ustedes saben, celebramos el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y aunque tendremos oportunidad de hablar con Emilio, representante de Ávila, pero Salamanca también va a tener un protagonismo fundamental dentro de esta ruta teresiana por Castilla y León, con las edades del hombre teresianas en Alba de Tormes. ¿La gastronomía también es un componente importante en la Semana Santa-Salmantina? Importante, importante. ¿A quién no le gusta tomarse en la Plaza Mayor, en una terracita de estos días de primavera, un buen vino con un buen platito de jamón? Es decir, por ejemplo, ¿no? O las famosas patatas meneadas, es decir, o un buen lechazo. Es decir, yo creo que Salamanca también aporta una gastronomía importante. Y aunque esa tradición del hornazo es posterior a la Semana Santa, pues hombre, un buen hornazo en plena Semana Santa, creo que también es algo digno de valorar, ¿no? Aunque el Viernes Santo, teóricamente, no se deba de comer, pero bueno, podemos hacerlo el jueves por la tarde, o el sábado, o incluso el domingo. Y dejamos el viernes para que el Señor no nos castigue. Con lo cual, yo creo que la gastronomía también es importante, sí. Bueno, pues yo creo que estamos todos invitados a disfrutar de esta Semana Santa-Salmantina desde cualquier rincón. Al otro lado del Puente Romano, con las dos catedrales al fondo, desde la calle Compañía, en el patio chico, en cualquier rincón de Salamanca es maravilloso para disfrutar de sus actos profesionales. Y de la Semana Santa de una ciudad tan importante como Salamanca, vamos a pasar a una ciudad más rural. Nos vamos hasta la provincia de Valladolid y allí vamos a hablar con Andrés San José de su Semana Santa, la Semana Santa de Medina de Río Seco. La provincia de Valladolid es una provincia que cuenta con tres Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. La primera de ellas, como os comentaba, Medina de Río Seco, una localidad con un gran patrimonio histórico-artístico, pero con apenas 5.000 habitantes. Sin embargo, con una Semana Santa impresionante, Andrés. Sí, bueno, nuestra Semana Santa es una Semana Santa que, como nos gusta decir, es una Semana Santa de gran tradición, de 500 años a nuestras espaldas, de representación de ella durante todas esas épocas. Una Semana Santa que está llena de cultura, de tradición, de arte, de patrimonio, de una ciudad especial, que es Medina de Río Seco, situada en un ambiente también muy especial, como es la tierra de Campos, una zona de paramera muy seca, en el norte de Valladolid, de la provincia de Valladolid, pero muy rica en sentimientos, rica en amor al terruño y rica, sobre todo, a aquello que nos distingue y por lo que estamos muy orgullosos. Sin lugar a dudas, disfrutar de la Semana Santa de Minera de Río Seco en la Rúa Mayor, en esa calle estrecha, porticada, empedrada, una calle medieval, es como trasladarnos en el tiempo, una calle en la que los crucifijos van rozando los balcones y donde los ríosecanos se asoman a las ventanas y los balcones para mostrar su fe y su devoción y tocar esas tallas. Pero además, a mí me gustaría, Andrés, mencionar que la Semana Santa, como decías, es una Semana Santa que está llena de ritos, de tradiciones, de costumbres, incluso de un lenguaje único. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, para empezar, toda la terminología, quizás es un poco específica para Medina de Río Seco, ¿no? Nosotros llamamos pasos, no andas ni estas cosas, a las zonas en las que portan nuestras esculturas, por cierto, esculturas de grandes maestros, que en la mayoría de los casos de Castilla y León, es verdad que coinciden con el tema del Juni, Gregorio Fernández, Muni Ategui, Tomás de Sierra, bueno, porque son maestros que han estado allí, que han tenido sus escuelas y sus talleres en esta provincia, principalmente Valladolid, luego Zamora, y por eso, ello ha supuesto que rinquecernos bastante en el tema de la semana santa con su arte. Pero Medina de Río Seco tiene una terminología que es hablar de horquillas, hablar de, repito, de tablero, para la zona donde se llevan las imágenes, hablar de cadena, hablar de lo que es el palote, contrapalote, eje, una serie de cosas y sobre todo lo más importante. Nuestros pasos, según pueden ver aquí, salvo estos dos que son los burques insignias de Medina de Río Seco, que es la crucifixión y el descendimiento, son portados a hombros por doce personas, estos dos por veinte, por su volumen, por su peso y por su gran dificultad para la hora de sacarles de su camilla, de su capilla, y discurren por un espacio único. En eso estamos muy orgullosos porque nosotros decimos que no sabemos si la Semana Santa se hizo porque Río Seco tiene unas calles especiales por donde discurrir o lo contrario, si la Semana Santa se fue hecha para que esas calles pudiesen ser señalizadas, reforzadas y de alguna manera reseñadas como el evento esencial con la Semana Santa. Es algo que, repito, merece la pena conocer, merece la pena ver como una ciudad de 5.000 habitantes que somos, pues cuentan con 3.570 hermanos en las 17 cofradías que forman parte de ella. Como pueden deducir, prácticamente todo Río Seco vivimos por y para la Semana Santa. Y no solamente durante esas fechas, sino, sinceramente, creo que durante todo el año. Es nuestra fiesta mayor de la ciudad. es la fiesta que a nosotros nos identifica y con la que estamos totalmente arraigados y profundamente sentida. Además, Andrés, las personas que vayan a vivir la Semana Santa, disfrutar de la Semana Santa en línea de Río Seco, tienen que saber que hay momentos clave, momentos emotivos que no deben perderse por nada del mundo. en un mundo en el que vivimos ahora a nivel turístico, en el que las experiencias es lo que más demandamos, la gente en Río Seco corre desde la Plaza de Santa María para ver salir los pasos, a la Rúa para ver cómo discurren, al Arco de Ajújar a ver la arrodillada, a la Iglesia de Santiago a verles meter y cantar la salve. O sea, es una secuencia en la que el turista, el visitante, va por diversos sitios buscando todos y cada uno de esos momentos fuertes de la Semana Santa de Río Seca. Sí, eso es así. Quizás esa es la cultura del pueblo, de lo popular de la Semana Santa. Realmente, por esas especialidades que tenemos de zonas muy concretas en donde poder apreciarla, pues en ellas se producen momentos muy característicos y muy sentidos. Con los pasos grandes, esos dos pasos que salieron anteriormente, crucifixión y descendimiento, hay un momento o dos momentos claves que son entrada y salida de su capilla y luego lo que llamamos la arrodillada ante una virgen, la Virgen de la Cruz, en una de las puertas medievales de la ciudad de la antigua muralla. Son momentos muy interesantes para verlo. Un momento interesantísimo es el desarrollo de los pasos, el pasar los pasos por la Rúa Mayor. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes Gustavo, es tan estrecha la calle y tan amplios en lo que son los pasos que prácticamente la gente puede tocar los brazos de la cruz o una imagen asomando a un balcón, asomándose desde un balcón o arrimándose un poquito desde los brazos de la madre que quiere tocar a la imagen. se une mucho la Semana Santa en esas zonas como en la calle Mayor y repito, es muy interesante de verlos allí, expresamente allí, aunque por supuesto toda la Semana Santa por su valor vamos a decir religioso y de sentimiento hay que verlo en todos los lugares, pero indiscutiblemente en esas zonas que he señalado creo que adquieren una importancia mucho mayor que en otros lugares. Bueno, pues vamos a continuar precisamente con las peculiaridades y las características de la Semana Santa de Medina del Campo. Ponemos también las imágenes de Medina del Campo y para ello tenemos con nosotros a Carlos García que como decía es el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo. Una Semana Santa que recibió el título de Interés Turístico Internacional en el año 2011 y una villa una ciudad la de Medina del Campo Villa de las Ferias conocida que además en ella han vivido personajes históricos tan relevantes y que ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar una presentación aquí en este Marco de Cofitur como fueron la Reina Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús. Ellas han adquirido también un protagonismo fundamental en estos años la Reina Isabel a través de la Ruta de Isabel que se puso en marcha desde la Junta de Castileón y este año como decía de la Ruta Teresiana por Castileón con este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pero si hablamos de la Semana Santa medinense tenemos que hablar de su antigüedad porque en Medina del Campo están documentadas las procesiones de disciplina más antiguas de España y para eso tenemos que remitirnos al año 1411 y a la presencia de San Vicente Ferrer en la Villa Medinense. Cuéntanos, Carlos. Pues sí, Gustavo. Muy buenas tardes a todos y efectivamente tenemos la distinción y llevamos a gala ser la Semana Santa más antigua de España y prácticamente del mundo porque en 1411 hay documentación de que San Vicente Ferrer un santo valenciano con su ejército del PAN en sus viajes por el Reino de Castilla llega hasta Medina del Campo y allí instituye las primeras procesiones de disciplina y cuenta el memorial siendo esta villa la primera en dar tan gran servicio a Dios y ejemplo para lo mismo a toda España. O sea que por tanto efectivamente somos la localidad con las procesiones más antiguas. Y San Vicente Ferrer que precisamente en Medina del Campo tenéis dedicado un centro cultural un museo que se puede visitar durante todo el año que es un centro de referencia de la Semana Santa de España. Sí, es el centro cultural San Vicente Ferrer que tiene varias partes por un lado la parte museística que es el centro de interpretación Huellas de Pasión un centro de interpretación de la Semana Santa de Medina del Campo y de prácticamente toda España donde podemos ver a través de las nuevas tecnologías cómo se vive la Semana Santa en Medina del Campo cuál fue el origen de la Semana Santa con un documental magnífico de la Pasión de Cristo visto desde los propios ojos de Cristo. Hay una sala también dedicada a San Vicente Ferrer como la persona que instituyó las procesiones de disciplina y una ermita la ermita del Amparo que también es visitable pero además el centro constituye un centro de documentación el inicio de la ruta Huellas de Pasión desde donde se pueden ver las distintas iglesias y los distintos templos casi todos renacentistas y que tienen las sedes las cofradías y donde están los pasos al culto y también parte como bien decías con este año teresiano esa ruta de las Huellas de Pasión Teresiana donde vamos a poder acercarnos a los distintos lugares que tuvieron que ver con la vida de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en nuestra villa en Medina del Campo. Para las personas que lleváis aquí un poco desde el principio escuchando las intervenciones si os dais cuenta hay un elemento también que nos unifica y que identifica todas las Semanas Santas de Castilla y León y es en el marco monumental en el que se desarrollan es algo que nos hace característicos únicos y que precisamente también es un elemento fundamental que se ha incorporado para que todas estas Semanas Santas se tengan esta declaración de interés turístico internacional. Si visitamos Medina del Campo vamos a poder disfrutar de desfiles profesionales alrededor del Castillo de la Mota desfilando por delante de la colegiata desfilando por delante del Palacio Real Testamentario donde testó y murió la Reina Isabel la Católica. Yo creo que es difícil elegir un momento y a mí me gustaría Carlos que te mojaras un poco y que nos contaras las principales desfiles procesionales o actos procesionales de la Semana Santa del Mino al Campo. Bueno, creo que cualquier procesión cualquier acto de los que se desarrollan en Medina puede ser destacable desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección hay procesión todos los días y en algunos días varias pero si me tengo que quedar con alguno no puedo decir solo uno Gustavo, evidentemente yo empezaría con el viernes de Dolores con la salida de nuestra patrona la Virgen de las Angustias a la Plaza Mayor nuestra alcaldesa le cede el bastón de mando a la presidenta en este caso de la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias para que luzca ese bastón de mando nuestra patrona y alcaldesa perpetua durante la procesión y ningún medinense se puede perder cuando la procesión termina y vuelve a su inicio a la colegiata de San Antolín pues cantarla a salve pero tampoco nos podemos perder ninguna de las dos procesiones que hay el jueves santo tenemos a la banda de cornetas y tambores de la cofradía de nuestro padre Jesús atado a la columna a las nueve menos cuarto de la tarde cuando está depende de cómo nos caiga Semana Santa atardeciendo entre esas dos luces dos tallas espectaculares de 1565 del jesuita Domingo Beltrán salen a la calle y la banda les recibe con tres marchas procesionales y esta cofradía le hace una promesa de silencio que pone los pelos de punta desde luego delante del Cristo de la agonía pero es que después cuando termina esa procesión empieza la procesión de la Veracruz posiblemente la más emblemática de cuantas tenemos en Medina todas las cofradías con pasos muy pequeñitos portados en andas de forja sin luces sin adornos sin flores todos los cofrades nos despojamos de la capa del hábito y llevamos todos un farol de forja alumbrado con una vela y bueno pues en la oscuridad de la noche cuando llega a la plaza mayor esa procesión y los propios cofrades interpretamos un miserere aproximadamente entre la una y la una y media de la madrugada o al día siguiente a las siete de la mañana que sale la procesión de sacrificio que pasa por delante de nuestro monumento más emblemático como bien decías el Castillo de la Mota o la procesión del encuentro a continuación o la procesión del silencio por la tarde con un museo de escultura renacentista en la calle porque tenemos la mejor serie de crucificados renacentistas del siglo XVI de cuantas desfilan en España y terminamos con la procesión de resurrección donde bueno pues estalla la alegría se toca el hino de la alegría se voltean las campanas se lanzan cohetes y bueno pues todo se vuelve la alegría de lo que estamos celebrando que es esa resurrección y esa salvación bueno yo creo que nos ha hecho Carlos un repaso a toda la Semana Santa pero que me dicen ustedes y les digo que la Semana Santa de Medina del Campo este año no va a durar del 27 de marzo al 5 de abril sino que va a durar de marzo a mayo y es que Medina del Campo vive muy intensamente la Semana Santa y este año en el mes de mayo vamos a tener una feria dedicada exclusivamente a la Semana Santa la feria Mundo Cofrade si ya es la tercera edición de una actividad que llamamos Mundo Cofrade Medina del Campo se vive como bien decías a través del centro de interpretación Huellas de Pasión y el centro cultural San Vicente Ferrer la Semana Santa a lo largo de todo el año todas las cofradías tienen actividades a lo largo de todos los meses del año pero un referente es ese Mundo Cofrade que tenemos en mayo es la tercera edición y bueno pues en la Plaza Mayor de la Hispanidad se celebra la Feria Cofrade con expositores de todo tipo relacionados con el Mundo Cofrade con la Semana Santa pues desde talla orfebrería bordado instrumentos musicales distintas juntas y cofradías de toda España vienen a exponer sus materiales después tendremos el foro Huellas de Pasión donde se presentan pues desde DVDs libros distintas Semanas Santas principalmente nuestra comunidad tendremos exposiciones invitamos a exponer pues este año por ejemplo vendrá la Semana Santa de Reus tendremos una exposición sobre el 25 aniversario de la talla de Jesús Resucitado en Medina y sobre todo y algo muy importante el encuentro nacional de bandas y agrupaciones musicales de Semana Santa que se celebra desde el 1 hasta el 3 de mayo en la Plaza Mayor también en el escenario donde acuden bandas y agrupaciones musicales de toda España también muy bien pues invitados estamos a la Semana Santa de Medina del Campo y tampoco nos vamos a desplazar mucho porque nos vamos hasta Palencia vamos a hablar con Víctor Lafuente que es el secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Palencia una Semana Santa que yo creo que se caracteriza también un poco por su sobriedad pero también por la elegancia la elegancia de los desfiles profesionales de Palencia unos desfiles que además tienen una peculiaridad y es que mientras en otras Semanas Santas cada desfile lo organiza una cofradía en la Semana Santa Palentina todas las cofradías salen en los desfiles profesionales salen juntos a la vez y así es buenas tardes Gustavo y buenas tardes a todos bueno lo que en un primer momento se hizo para salvar la Semana Santa hace ya dos siglos una Semana Santa que tiene casi seis siglos que estuvo a punto de desaparecer y que bueno pues todas las cofradías se unieron para participar en todos los desfiles profesionales y que así se pudieran seguir celebrando pues hoy en día es una de las señas de identidad nuestra y que no hemos querido perder que todas las cofradías participen en todos los desfiles profesionales algo que no es ya nada fácil porque bueno pues la Semana Santa ha ido creciendo y actualmente son 17 las procesiones que recorre la ciudad pero bueno esto hace que también todos los cofrades se sientan un poco dueños de toda su Semana Santa no solo de sus propias cofradías unos desfiles profesionales que también obedecen al momento en el que surgen las cofradías y que muchas de ellas son muy antiguas hablabas del siglo XV siglo XVI si efectivamente hay tres cofradías históricas podríamos decir la Vera Cruz el Santo Sepulcro y Jesús Nazareno que hunden sus raíces pues en los siglos XV XVI y principios de XVII y que bueno pues son las que organizan las grandes procesiones de la Semana Santa entre el jueves y el viernes santo y bueno luego otras cofradías que ya son fruto de más tardío de los siglos XIX XX incluso alguna de este siglo del XXI que muestra también la juventud de la Semana Santa y de que Palencia todavía sigue teniendo interés por engrandecer la fiesta Bueno pues todo el mundo que quiera conocer la Semana Santa de Palencia va a tener la oportunidad también de vivir momentos únicos en marcos incomparables la Catedral de Palencia la Bella Desconocida que se conoce popularmente es un punto bueno pues un punto esencial para vivir ese desenclavo de Cristo pero también cuando los pasos tienen que pasar por encima de los cantones de la calle mayor los desfiles profesionales que pasan junto al Cristo de Lotero yo quería centrarme un poquito también en ritos concretos hablar de la Semana Santa de Palencia es hablar del tararú hablar del saludo de los estandartes de la llamada de los hermanos cuéntanos un poco qué son todos estos elementos efectivamente en paralelo a lo que es la Semana Santa más pública luego hay otra Semana Santa de tradiciones y de ritos que no se sabe muy bien explicar el principal es el toque del tararú que bueno hay también toques muy parecidos en otras localidades de Castilla y León que bueno en este caso pues acompaña a las procesiones como una llamada al silencio precisamente en ese toque largo que impresiona al oído se está llamando al silencio de público y cofrades pero también otros ritos como es la llamada de hermanos en la que ese tararú se usa de una manera más íntima en esos cofrades que recogiendo las antiguas tradiciones pues iban de casa en casa convocando a los cofrades para la participación en la procesión del día siguiente que ahora se hace por lugares más emblemáticos por las distintas cofradías las distintas iglesias y luego otros ritos como son el saludo de los estandartes que precisamente en ese clima de hermandad entre cofradías pues lo suyo es que cuando uno va a participar en una celebración de los demás pues lo primero es llegar y saludar y eso se hace a través del saludo de los estandartes y luego hablando de la gastronomía pues también hay una tradición en Palencia de degustar la limonada durante toda la semana santa y ya el domingo de resurrección lo que llaman la colación pascual que bueno pues era el alimento que se tomaba el día de la resurrección y que todavía las cofradías pues siguen ofreciendo aquellos cofrades que han pagado la cuota y que es el pan de anís y las almendras garrapiñadas que se degustan bueno pues en todas las cofradías el día de Pascua muy bien muy bien muy bien Víctor pues yo creo que ya tenemos un poco las pinceladas de la semana santa de Palencia vamos a pasar ya para finalizar a hablar con con Emilio Emilio es el presidente de la semana santa de Ávila es la última que se ha incorporado al grupo de semanas santas internacionales y que fue el año pasado el año 2014 y yo creo que este año pues va a vivir un protagonismo fundamental primero porque sin lugar a dudas esa declaración turística internacional va a ayudar a que le aumente el número de visitantes segundo porque la semana santa de Ávila va a ser este año la protagonista de las cámaras de televisión española aunque yo les invito a que vayan allí mejor a verlo porque seguro que lo van a disfrutar mucho más y tercero porque del 27 de marzo al 5 de abril es la semana santa pero ese sábado de pasión ese primer sábado de la semana santa coincide con el 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús un nacimiento para el que Ávila y toda la comunidad de Castilla y León se está volcando con un programa de más de 1200 actividades culturales y turísticas que se van a desarrollar en Castilla y León y que sin lugar a dudas Ávila va a tener un protagonismo fundamental por no hablar también del marco incomparable que supone el Ávila medieval muralla románico palacio renacentistas etc. Emilio ya te he vendido la semana santa no sé que nos vas a contar si buenas tardes has vendido la semana santa de Ávila y creo que muy bien Ávila es una semana santa de carácter del interés turístico internacional en una ciudad patrimonio de la humanidad es una ciudad donde su semana santa se desarrolla por calles increíbles o sea son zonas palaciegas todo el interior de la ciudad tienes luego después todo el marco histórico que tiene la muralla y a sus alrededores donde también podemos ver varias de sus procesiones y esto hace una semana santa única por el marco donde se desarrolla esta semana santa son 16 procesiones que sacan 14 cofradías a la calle y alguna de ellas pues como el viacrucis de penitencia que se hace a las 5 de la mañana y recorre todo el entorno exterior de la muralla y al que la acompañan al Cristo de los ajusticiados más de 10.000 personas hay momentos muy importantes dentro de esta semana santa y claro en la cuna de santa teresa que encima este año celebramos el 500 aniversario de su nacimiento ¿qué esperáis este año después del año pasado que se declaró la semana santa internacional ¿qué perspectivas tenéis un poco de cara a este año en cuanto al nivel a la parte turística y en cuanto a la organizativa ¿tenéis alguna novedad que ofrecer algo especial para este año 2015? Sí está prácticamente basado en casi todas las cofradías han incorporado novedades en sus procesiones algunas de ellas también importantes no ha sido a nivel de imágenes pero ha sido a nivel de tronos a nivel de unas adquisiciones que se han hecho nuevas en cofradías muy determinadas y nosotros también pues tenemos una parte importante este año es nuestro primer año donde estrenamos este título de declaración y vamos a tener con la suerte de contar con Televisión Española en las procesiones de jueves y viernes santo que se transmitirán para toda España y por el canal internacional Bueno yo creo que este año es obligado visitar Ávila visitar la cuna de santa teresa de Jesús y si lo hacemos en Semana Santa pues mucho mejor porque disfrutar de estos desfiles profesionales que nos hablaba Emilio con esa muralla medieval de fondo por esas callejuelas es un espectáculo en sí mismo que yo creo que estamos todos invitados a conocer y que debería ser de obligatorio cumplimiento para este año 2015 pero también me gustaría terminar hablando un poco casi todos las personas que habéis intervenido en esta tarde lo habéis hecho hablando de esa gastronomía en Ávila son muy típicas las tapas son muy típicas las yemas famosas de Santa Teresa ¿qué elementos propios tenemos de la gastronomía de Semana Santa? aparte de lo que es el pincho de Ávila nuestra no se entiende que una persona pues vaya a recorrer sus bares y no tenga su correspondiente tapa con esa caña o ese vino pero lógicamente también tenemos unos platos y de hecho se celebran el pincho de Cuaresma que hay varios restaurantes que lo hacen ellos un pequeño concurso en el que ellos intentan cada uno pues hacer su plato típico y lo dan tanto de plato de menú como de plato de tapa a la hora de gustarlo pero no nos olvidemos que también aparte de lo que ha dicho Ávila tiene su hornazo en la tarde del domingo de resurrección tiene también las torrijas usamos mucho en los platos el bacalao y la limonada por supuesto que esa va durante toda la semana Bueno pues muchas gracias Emilio y vamos a concluir ya este acto hemos querido traer simplemente un pequeño ejemplo de lo que es la Semana Santa de Castilla y León seis ciudades pero que representan toda la grandeza de una comunidad que se transforma que sale a la calle y que les espera a todos ustedes del 27 de marzo al 5 de abril en Castilla y León la Semana Santa más internacional les invitamos a conocernos a visitarnos toda la información la pueden encontrar nuestra página web un portal renovado que se ha presentado aquí en Fitur turismocastilleleón.com y de forma más concreta si quieren información de programas pósters etcétera de la Semana Santa que aquí hemos tenido representadas pueden acudir a los diferentes mostradores general o de las provincias donde pueden tener información de todas ellas de la Semana Santa o de las provincias de la Semana Santa o de las provincias de la Semana Santa